Venga niña Ah, puta madre Y la queso No, 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 el más que le he chido porque... ...el más que le he chido, el más que le he chido... ¿Puedo seguir? Se ha visto el bueno, se ha visto No, no le vi ¡Cierro, cierro! ¡No me dijeron! ¡Mina de rayos! ¡Venga para nada! ¡Voy a desmontar el camino! ¡Pero que no se me ha encantado de ser visto! Pues aquí tengo otra ¡Jajajaja! ¡Pero que no se me ha encantado de ser visto! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 ¡Que no! ¡Ey! 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 ¡Que no! ¡Ey! 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 Buenísima que Víctor Ah, te lo hiciste No No me voy a dar un recargado Estoy recargando Eso porque no agudo Por ejemplo, si es un segundo Es equivocado No me voy a dar un buen En el nuevo No me voy a dar un segundo No me voy a dar un nuevo No me voy a dar un segundo No me voy a dar un segundo En el nuevo Ah, me voy a dar Mierda 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 El juego fue segundo 셨�on Me pasó la frepe Que partido Me saque fuerte Me saqueé pez El jugador de la partida Claro que el M16 Universe Imagínate con una abuela Partidas de 98 Partidas de 98 ¿Qué pasa gente?